El Estado de Tlaxcala ocupa el primer lugar en seguridad, lo que ha permitido que haya mejorado la economía y realizar eventos de talla internacional como el Mundial de Volleyball de Playa, afirmó la gobernadora de esta entidad, Lorena Cisneros, en entrevista exclusiva en televisión tabasqueña durante su visita a la entidad, donde acompañó al gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, en la puesta en marcha del Tropitur, Cisneros señaló que ya están preparados con todos los servicios para brindar seguridad y comodidad a los miles de visitantes al Mundial de Volleyball de Playa, que se realizará del 5 al 15 de octubre de este año. Pues empezamos desde hace ya dos años con la apertura de hoteles, apertura de museos, la rehabilitación de nuestros centros históricos, la iluminación, el que hoy haya un decreto a nivel mundial a través de la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad y así como eso pues en el idioma, preparando a los restauranteros, a los hoteleros, haciendo convocatoria para abrir una especie de Airbnb y darnos, dar apertura en todos los espacios también turísticos. Hoy nuestras haciendas van a estar llenas, los hoteles van a estar llenos, todo, todo estará, seguramente habrá gente que pues se vaya a otros estados también cercanos, como Puebla está a 45 minutos. Entonces pues realmente hoy estamos muy contentos de recibir pues a 80 países del mundo. Así también suprayó que en materia de seguridad, Tlaxcala es el estado con menos delitos, con lo que se ubica en primer lugar a nivel nacional. Desde luego la seguridad es sumamente importante, quiero decirte que este es nuestro cuarto evento a nivel mundial, ya tuvimos experiencia de otras organizaciones, la gente se fue muy contenta, pero además Tlaxcala hoy gracias también al deporte, lo he de decir porque el deporte nos ha traído muchos beneficios, pero hoy somos primer lugar a nivel nacional en seguridad. competíamos con Tabasco, que es un estado que tiene cuatro entradas únicamente, entradas y salidas al estado, que está más fácil de cuidar a su población. Nosotros lo tenemos complicado porque nos rodea Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, sin embargo Hidalgo, sin embargo pues hemos hecho una estrategia que hoy nos ha dado resultado y que nos tiene en primer lugar a nivel nacional en seguridad por el estado con menos delito del país y eso hace que también pues haya crecido nuestra economía, podamos tener este tipo de eventos a nivel mundial. Asimismo comentó que la organización del evento tiene un costo de 80 millones de pesos y Tabasco es el cuarto estado que han visitado para la promoción del evento deportivo mundial. Finalmente agradeció al gobierno del estado todo el apoyo brindado para la organización del tropitur que se realizó este sábado y domingo en explanada de Plaza de Armas de la ciudad de Villahermosa. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT. Gracias. 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 Gracias.